Vamos ahora con lo anunciado, un reportaje de investigación de Vicky Zamora el domingo antepasado, domingo 14 de febrero, aquí, aquí mismo, en este set, estuvo sentado el candidato presidencial de Todos por el Perú, Julio Guzmán, a quien puntual y directamente le preguntamos, ojo, no una, sino varias veces, sobre un hecho vinculado a su paso por la Secretaría General de la Presidencia del Consejo de Ministros de este gobierno, en un medio de comunicación se había ya deslizado la información de que Guzmán habría tenido participación en la gestión del presupuesto para la compra de equipos de interceptación telefónica para la DINI. Su respuesta aquí fue un tajante no, fue así realmente, su cargo fue uno de mucha confianza o el de un simple tecnócrata de una mesa de partes, como él señala. Vicky Zamora y Cristian Loaiza con un documento que merece sin duda una explicación. Cuando estuvo en la PCM, ¿tuvo usted alguna vinculación, tuvo algo que ver con la compra de estos equipos, precisamente, de interceptación telefónica, de compras para el servicio de inteligencia? Ninguna. Este es un documento de la Presidencia del Consejo de Ministros, exactamente, de la Secretaría General. Está fechado del 28 de noviembre del 2012. ¿A quién está dirigido este documento? Pues al señor Josué Manuel Gutiérrez Cóndor, presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República. Atentamente, Julio Armando Guzmán Cáceres. No solo ninguna, sino además que por ley, el Secretario General no tiene nada que ver en temas presupuestales, ni de la DINI, de ni ningún otro lugar más. ¿Usted recuerda ese documento que tiene en manos? Sí, efectivamente. Esto se refiere, básicamente, al tema de la incorporación de 55 millones para el tema de la DINI. ¿Quién se lo envía, no? Ah, no, el señor Julio Guzmán. El presupuesto de la DINI es un presupuesto secreto. Claro, pero no es que tuvo la última decisión. ¿Usted intervino en algo con eso? No. ¿No pasó por sus manos ninguno de esos expedientes de la compra de adquisiciones ni nada? La Secretaría General, entre otras cosas, es una mesa de partes. El llamado Cyber, una vez más, envuelto en el intrincado laberinto de sus palabras. Toda la información que viene del primer ministro, nosotros la procesamos a otros sectores. No tiene nada que ver en temas presupuestales, ni siquiera de la DINI, ni de otro lado. El presupuesto de la DINI, además, es secreto. Dirección Nacional de Inteligencia, DINI, consigna un monto de 55 millones de nuevos soles. Atentamente, Julio Armando Guzmán Cáceres, secretario general, presidencia del Consejo de Ministros. Dice, y los hechos lo desdicen. Panorama muestra en exclusiva este documento firmado de puño y letra por el ahora candidato Julio Guzmán, cuando se desempeñaba como secretario general de la PCM. Aquí se evidencia la participación administrativa del hoy candidato de Todos por el Perú, en la partida presupuestal asignada a la Dirección Nacional de Inteligencia, DINI. El documento muestra una cifra, 55 millones de soles, que en los hechos, todo indica, sirvieron para la adquisición de un equipo de interceptación, compra que se realizó por encargo del presidente de la República, Ollanta Humana. Lo que no me queda claro es si con ese dinero, con esos 55 millones, se llegó a comprar el equipo. Yo entiendo que sí. ¿Cuál fue la verdadera labor de Julio Guzmán en los cargos públicos que desempeñó para este gobierno? ¿Qué rol jugó como secretario general de la PCM? ¿Y qué tan cerca estuvo de la cúpula de poder del presidente Ollanta Humana? La Secretaría General es una mesa de partes, en donde toda la información que viene del primer ministro, nosotros la procesamos a otros sectores. No tiene nada que ver en temas presupuestales, ni siquiera de la DINI. No es una mesa de partes. No, de ninguna manera. ¿Qué ocurrencia? ¿En qué consiste el cargo de secretario general dentro de la PCM? Muy bien, el secretario general de la PCM es un viceministro prácticamente del premier. ¿Ese puesto es de absoluta confianza del premier? Por supuesto, por supuesto que hay absoluta confianza del premier. Y también no solamente el premier, sino también muchas veces es de confianza del mismo presidente de la República. Todos los detalles de este nuevo escándalo político, aquí en Panorama. Limeño, 45 años, con méritos profesionales, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Empezó la carrera hacia el sillón presidencial en las redes sociales, con este spot publicitario que rápidamente se viralizó. Se presenta como el candidato cuya campaña marcará distancia de las extravagancias que hoy envuelven en la contienda electoral. Poco le ha durado, sin embargo, la promesa cayó en el juego de las contradicciones. ¡Julio presidente! ¡Julio presidente! ¿Qué piensas de la consulta previa? ¿Va o no va la consulta previa? Nuevamente no. La consulta previa puede ser manipulada, porque sabes que los grupos manejan a las comunidades. Nosotros creemos en la consulta previa y creemos que es un derecho fundamental de las comunidades indígenas. En más de una ocasión, Julio Guzmán se ha retractado y ha variado no solo argumentos, sino también propuestas e ideas. Julio Guzmán, el que va a ser presidente, el que se supone que quiere ser el líder de los peruanos, ¿está de acuerdo con la unión matrimonial de dos personas del mismo sexo? Enrique, yo tengo mi opinión privada y la voy a reservar en privado. La opinión del partido es que no. ¿No se hace el favor del matrimonio gay? Estoy en favor. Pero eso no es lo que más llama la atención del candidato de la antorcha morada. En reiteradas veces, Guzmán ha tratado no solo de desvincularse, sino también de minimizar el verdadero rol que cumplió dentro de este gobierno. El único vínculo que ha tenido en la administración pública. El hecho de haber sido viceministro en un gobierno, ya me vinculan con este y con otro y con lo demás, esa es información tan débil. No, no llegará a que ser viceministro no es poca cosa tampoco. Cargo tengo. Hoy se sabe que el primer contacto de Julio Guzmán con la pareja presidencial ocurrió en julio de 2011. Ni bien Ollantumala asumió la presidencia del país, Guzmán fue parte del equipo de transferencia del MEF. ¿Estar en la comisión de transferencia de gobierno, usted lo ha estado en el 2011, es ser simplemente un técnico, como dice el señor Guzmán, sí o no? No porque lo diga el señor Guzmán, sino va con el sentido común. Un gobierno que se empezaba a instalar, como el de Ollantumala, con toda la imagen controversial que generaba, no había ninguna posibilidad de que todos los seleccionados para participar de los equipos de transferencia, no estuvieran organizados, que hubieran pasado por un tamiz y que fueran leales al gobierno y a su liderazgo que en estos momentos se iban a ejercer. Claro, pues. Y a mí me traen como un funcionario del Banco Intramericano para ofrecer asistencia técnica, simplemente apoyaba. Una semana antes que el presidente de la república asumiera el mando, a mí, como funcionario del BIT todavía, me ofrecen y me dicen, Julio, quédate. ¿Quién le ofrece? Curburneo. Asumió la vicepresidencia del Ministerio de la Producción durante cinco meses, para luego ejercer un cargo de mayor relevancia. Junto al premier, Juan Jiménez Mayor. Yo lo conozco a Juan en las reuniones de viceministros, y ambos nos quedamos muy impresionados uno del otro. Y establecimos una química, y cuando él lo nombra al primer ministro, me dice, Julio, vente a ser el secretario general, y yo voy por él. Fue precisamente en ese cargo que Julio Guzmán firmó este documento. Lo hace por encargo del primer ministro, como señala el mismo texto. Lo que omitió contar fue que en este oficio solicita al Congreso de la República realizar una modificatoria a la Ley de Presupuesto del año 2013, asignada a la Dirección Nacional de Inteligencia. En el documento firmado por Guzmán, se pide la reasignación de 55 millones de soles. ¿Quedó plenamente corroborado que esa partida de 55 millones fue utilizada en la compra de los equipos de chuponeo? En la compra de los equipos, en la preparación del edificio, en el envío de la gente para que se prepare, sí. Cuando estuvo en la PCM, ¿tuvo usted alguna vinculación? ¿Tuvo algo que ver con la compra de estos equipos, precisamente, de interceptación telefónica, de compras para el servicio de inteligencia? Ninguna. No solo ninguna, sino además que por ley, el secretario general no tiene nada que ver en temas presupuestales, ni de la DINI, de ningún otro lugar más. Lo que no me queda claro es si con ese dinero, con esos 55 millones, se llegó a comprar el equipo. Yo entiendo que sí. ¿Cuáles eran las potestades de Julio Guzmán en la Secretaría General de la PCM y cuáles sus funciones? ¿Cuán importante es para un premier el secretario general? Yo diría que es su brazo derecho, es su brazo derecho el premier. Así de claro. Así de claro. El secretario general no es un puesto cualquiera. Oscar Valdés fue presidente del Consejo de Ministros del Gobierno de Ollanta Humala. Conoce por experiencia propia las funciones y atribuciones de la Secretaría General de la PCM, puesto que ocupó Julio Guzmán. La Secretaría General es una mesa de partes, en donde toda la información que viene del primer ministro, nosotros la procesamos a otros sectores. No tiene nada que ver en temas presupuestales. No es una mesa de partes. No, de ninguna manera. ¿Qué ocurrencia? ¿El secretario general de la PCM siempre está enterado de las decisiones tomadas por el gobierno? Por supuesto. Si el secretario general de la PCM está al tanto de todo lo que se va a trabajar en las sesiones de gabinete, a través de todos los viceministros. Es una persona muy enterada de lo que pasa en el gobierno. ¿De todas las decisiones políticas? Por supuesto, por supuesto que sí. Volvamos al documento y su historia. El 28 de noviembre de 2012, un día crucial en el Parlamento. Faltaban pocas horas para que termine el debate del presupuesto de la República para el año fiscal 2013, en el que, entre otras cosas, se establecía un aumento en la partida presupuestal de la DINI por 55 millones de soles. Todo parecía ir de acuerdo a lo acordado, hasta que de pronto, José Gutiérrez, presidente de la Comisión de Presupuestos, recibe un oficio de la PCM en el que se le pide modificar, además de reasignar, el presupuesto establecido para la DINI. Entonces corroboramos lo que José Gutiérrez, como presidente de la Comisión de Presupuestos, solicita. Hablamos con él y él nos informa que este pedido del Ejecutivo llegó mediante un oficio de la PCM. Un oficio de la PCM remitido por el secretario general de la PCM, pidiendo que esta partida para la compra de los equipos de interceptación pasara dentro de las partidas del presupuesto a una partida reservada para que fuera con la mayor seguridad y poca transparencia. ¿Quién era el secretario general de la PCM que a través de un documento solicitó que los 55 millones de soles destinados a la DINI cambiaran de rubro de fiscalización? Cuando hemos indagado más, nos hemos encontrado que el secretario general de la PCM que firma este documento pidiendo pasar esa partida reservada, es el señor Julio Guzmán, hoy candidato a la presidencia. Aquí, el documento en su totalidad. Este es un documento de la presidencia del Consejo de Ministros, exactamente, de la Secretaría General. La fecha del documento es del 28 de noviembre del 2012. El oficio es el número 5872-2012-PCM-SG. Secretaría General. Dirigido a... Tengo el agrado de dirigirme a usted, por especial encargo del presidente del Consejo de Ministros, a fin de solicitarle la modificatoria de los anexos del anteproyecto de ley de presupuesto, que hacen referencias al pliego número 10, Dirección Nacional de Inteligencia, DINI, que por un error material, consigna un monto de 55 millones de nuevos soles. En la genérica de gasto 6, adquisición de activos no financieros, debiendo reasignarse a la genérica de gasto 5, otros gastos. Hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi consideración. Atentamente, Julio Armando Guzmán Cáceres, Secretario General, Presidencia del Consejo de Ministros. Aquí, su firma. ¿Qué implica la solicitud de Julio Guzmán de pasar los 55 millones de la DINI de un gasto 6 a un gasto 5? Él fue que mediante un documento dijo, esta partida, esta asignación de 55 millones no va a ser pública si no pasa a un estado de reserva. Correcto. Eso implica pasar del gasto 5 al gasto 6. Así es. ¿Usted recuerda ese documento que tiene en manos? Sí, efectivamente. Se refiere básicamente al tema de la incorporación de 55 millones para el tema de la DINI. ¿Quién se lo envía? Ah, no, el señor Julio Guzmán. ¿Cuál es la función de un secretario general dentro de la PCM? El mismo hecho de ser viceminito es el que articula con todas las OPDs el tema de la ejecución presupuestal, el tema de la dirección, el tema de, digamos, de despachar con el premier todos los asuntos. ¿Y tiene que ver con las agendas del consejo de ministros también? En parte sí, claro. Es fundamental porque es un nivel de articulación directa. O sea, después el funcionario de rango más alto después de un premier es el señor secretario general. Cuando estuvo en la PCM, ¿tuvo usted alguna vinculación, tuvo algo que ver con la compra de estos equipos precisamente de interceptación telefónica, de compras para el servicio de inteligencia? Ninguna. Cerrado. Eso queda. No solo ninguna, sino además que por ley el secretario general no tiene nada que ver en temas presupuestales ni de la DINI, de ni ningún otro lugar más. ¿Usted intervino en algo con eso? No. ¿No pasó por sus manos ninguno de esos expedientes de la compra de adquisiciones ni nada? La secretaría general, entre otras cosas, es una mesa de partes. De acuerdo al manual de organización y funciones de la secretaría general, se establece que el secretario general tiene rango de viceministro y un nivel remunerativo F7. En aquel entonces, 15 mil nuevos soles mensuales. Además, es la más alta autoridad de la PCM después del presidente del consejo de ministros. La secretaría general es una mesa de partes. No es una mesa de partes. No, de ninguna manera. ¿Qué ocurrencia? ¿Ese puesto es de absoluta confianza del premier? Por supuesto. Por supuesto que es de absoluta confianza del premier. Y también no solamente el premier, sino también muchas veces es de confianza del mismo presidente de la república. La pregunta es, ¿por qué Guzmán niega sus vínculos y el verdadero poder que ejercía dentro de este gobierno? Este documento confirma su participación administrativa. Solicita al Congreso de la República la modificatoria del presupuesto de la DINI. Dinero asignado a esa institución por el propio presidente de la república y que sirvió para la compra de equipos de interceptación telefónica. Una rúbrica estampada como parte de sus funciones en el cargo del secretario general de la PCM. Seguirá Julio Guzmán afirmando que su puesto como secretario general solo era una mesa de partes. Si en el estado algo hay que estar atento, uno tiene que leer todo lo que firma. Y uno tiene que ver las dimensiones de cada cosa. Usted no puede decir, este elefante pasó por frente a mi casa y no lo vi. Se tiene que ver. Pero hay un dato más. Julio Guzmán, después de cumplir tan laboriosa gestión en la PCM, siguió trabajando para el gobierno. Exactamente para el Ministerio de Economía y Finanzas, institución de la que hoy reniega. El MEF es una piedra en el sabán. Eso también es un punto. Por eso nuevamente lo que le decía, ¿dónde es ese liderazgo y esa capacidad de convencer de que esto se tiene que hacer por el país? A ver, quien me diga que el MEF es capaz de ser convencido, inclusive por presidentes de la república, por favor que levante la mano. Porque el MEF es uno de los poderes fácticos que no hace posible que el Perú progrese. En 2014, realizó una consultoría por 22.500 nuevos soles. Trabajo que no ha consignado en su currículum vital. Nuevamente, ¿por qué el candidato, Julio Guzmán, no contó que él ejecutó una orden de Juan Jiménez Mayor, entonces premier, brazo derecho de la pareja presidencial? ¿Por qué minimiza el cargo de secretario general de la PCM a una simple labor de mesa de partes? ¿Dónde queda la transparencia y la honestidad de la que tanto habla Guzmán? Guzmán debe ser de las poquísimas personas que se esmera tanto, tanto en ningunear un puesto que en verdad es sumamente importante. Ahora, respecto a todo lo mostrado, aquí estamos claramente ante dos escenarios. Uno, la memoria del candidato presidencial es tan pero tan frágil que cuando estuvo acá no se acordó que por sus manos pasó y retransmitió el pedido de una modificación, de reasignación de un presupuesto de 55 millones de soles y encima para la DINI. Esa es una posibilidad, uno. La dos, bueno, pues simplemente nos vio la cara, nos vio la cara y mintió, queremos creer, de repente, con la esperanza de que nunca se fuera a investigar a fondo. De haber sido así, bastante ligero también de su parte. Ojo, que acá no se está señalando que Julio Guzmán fue quien dirigió, quien ordenó, quien pidió ese gasto. No, no le correspondía, pues eso está clarísimo. Pero de que sabía, sabía. Así como también por el cargo que tuvo, tuvo que saber de muchísimas otras decisiones. Guzmán pudo, pudo aquí mismo darnos una explicación. Lo que nos preocupa son sus medias verdades, esas convenientemente omisiones. Ahora, ¿qué nos ha dicho? ¿Qué nos ha respondido vía correo? Porque se encontraba en el interior del país. ¿Qué tal si podemos ir con el texto? Lo que nos dice es, pregunta de panorama. ¿Conocía usted el contenido del oficio, ta, 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 que lleva su rúbrica y las implicancias administrativas de lo ahí estipulado? De repente, para que lo puedan leer bien, lo podemos poner a página completa. La respuesta de Julio Guzmán es, sí, lo conocía. Pero tal como la carta lo dice explícitamente, el pedido al que se hace referencia en la carta fue, por especial encargo del presidente del Consejo de Ministros, tal como lo dice en la misma carta. Bueno, estoy dando lectura a lo que él dice, ¿no? El pedido de la modificatoria de los anexos del antiproyecto de ley del presupuesto del año 2013 vino, como dice la carta, del primer ministro, no del secretario general. En ese entonces, Julio Guzmán. Por tanto, lo expresado por Julio Guzmán a Rosana Cueva en la entrevista del domingo 14 de febrero sobre su involucramiento en esa decisión es 100% correcta. A ver, ¿cómo lo entienden ustedes? Julio Guzmán no tuvo involucramiento alguno en esa decisión, más allá, como ya hemos dicho, de haber trasladado un pedido del primer ministro, como también lo expresó Julio Guzmán en dicha entrevista. Falso, eso no fue lo que dijo acá, para nada lo nombró. Como también, dice lo expresó Julio Guzmán, la secretaría general de la PCM opera como mesa de partes, transmitiendo información del primer ministro a distintas autoridades del Estado y, como la misma carta lo confirma, por especial encargo del consejo de ministro. Queremos, además, precisar que el único que puede tomar decisiones sobre el presupuesto de la DINI, de acuerdo a ley, es el presidente de la República. Bueno, nuevamente, tratando de escudarse en eso, cuando acá, y ustedes lo han visto bien, no dijo absolutamente nada de eso. Es más, lo negó tajantemente. Ahora, en honor a la verdad, dijo también que él había sido víctima de la DINI porque aparecía en la relación de seguimientos. Eso dijo acá también. Su nombre aparece con fecha 18 de noviembre del 2011 como rastreo de información, nada más, no seguimiento, al igual que el de muchos otros funcionarios del gobierno. Y ocurrió un año antes de las movidas de la PCM en la que él trabajaba para reasignar el presupuesto para la compra de equipos de interceptación telefónica. Más transparencia. Es lo único que se le está pidiendo. Acá no se está diciendo nada más allá de simplemente más transparencia y diga la verdad, nada de omisiones. Bien, momento de hacer una pausa en el programa, pero no se muevan. Más adelante regresamos con otra de las sorpresas de las encuestas de CPI de esta semana. Estamos hablando de la candidata por el Frente Amplio, Verónica Bien Mendoza, con quien hemos estado en Iquitos. Ya regresamos con eso y más. Sabe que muchos no la conocen aún. Y sabe que le queda poco tiempo para lograr dar a conocer su frente, sus propuestas. Verónica, usted siente que todavía hay mucha gente que no conoce su partido. Dónde decimos, muy buenas tardes, señor Verónica, para servirle. ¿Usted la conocía? No, no. Verónica Mendoza es una de las sorpresas de la campaña. ¿Quién le va a invitar? Levántate, Lázaro. ¡Eh! Con esto duplicamos la intención de voto. Ya está.